¿Cierto? Nuestros barrios, es muy bello, y lo mejor de nuestros barrios, ¿quiénes son? Las personas y las familias que viven y nos acompañan. Dios te salve, hermanita. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ahora, en la hora de nuestra muerte, el Señor se queda con todos ustedes. Recibimos la bendición de nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de la Virgen del Carmen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Bueno, a ver señores, me acaban de decir que nosotros es por allá, cito, que nos pueden acompañar en el gran carrito.